Muy buenas tardes, bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo. Miren qué estampa, qué cosa más bonita hoy en este partido. Una nueva jornada dentro de la Tercera Andaluza, en este partido que va a enfrentar a nuestro Nerva Cruz de Fútbol con el Club Deportivo Santa Cruz de Ría Umbría. Es de Punta Umbría, Ría Umbría es el patrocinador. Ahí tienen a las categorías inferiores de nuestro Nerva Cruz de Fútbol que hoy han tenido también su protagonismo, han tenido su día especial pues haciendo ese pasillo a los futbolistas de uno y otro equipo. Los contendientes que, miren, van esos niños también, los más pequeñines, han hecho un pasillo y los más pequeñines son los que van pues de la mano de los distintos futbolistas de nuestro Nerva Cruz de Fútbol que ahora posan también en un día, como decimos, que ha sido de bastante protagonismo para los chavales, para los críos porque han tenido su presentación oficial, se han presentado todas las categorías, casi centenar de niños que cada tarde hacen deporte en estas instalaciones. Bueno, pues les vamos a ofrecer hoy el partido, partido, nueva jornada de liga, donde nuestro Nerva Cruz de Fútbol tiene que volver a encontrar la victoria, volver a sumar de tres, porque hay que dar un puñetazo en la mesa después de un comienzo que ha sido bastante titubeante de nuestro Nerva, ya, como ven, o como ya les comentábamos, pues en la emisora de radio, el pasado miércoles festivo, el Nerva jugó el partido que tenía trazado frente al Club Esportivo Santa Bárbara, con un resultado de 2-0 para el equipo local, lo que era la segunda victoria de los Albicel, este es lo que va de temporada. Hoy tenemos otra cita aquí en casa, y hay que intentar conseguir otros tres puntos porque el Nerva va a jugar contra este Santa Cruz de Río Umbría, que es un equipo que, de nueva creación, es un equipo que ha sido, bueno, pues, hecho por un grupo de amigos, saben ustedes que en Punta Umbría hay equipos en mayores categorías, y, bueno, pues este grupo de amigos, patrocinados por la empresa Río Umbría, han entrado en la competición este año, y tienen un punto, son ahora mismo los que cierran la clasificación con solamente un punto. Por tanto, conseguir la victoria hoy, volver a sumar de tres, y teniendo en cuenta que la próxima salida del Nerva será contra el Trigueros, otro de los equipos que está ahí, en la zona baja de la tabla, esto, claro, está un poco el cuento de la lechera, sería sumar, pues, nueve de nueve posibles, pero, evidentemente, para que eso ocurra, lo primero es ganar este partido que va a enfrentar hoy al Club Deportivo Santa Cruz de Punta Umbría y a nuestro Nerva Club de Fútbol. Bueno, pues, por parte del equipo costero está Juan Díaz, Huete, está Donoso, Uru, Tero, José, Pepe, Benítez, Redo, Rubén y Chino. Y por parte del Nerva Club de Fútbol, en la portería va a estar Abel, Adesa, Cris, Javi y Sergio, en la zona de atrás, Gordi, Vega, David Ramos, Alonso, Gualia y Anguera. Este es el equipo que presenta hoy Manuel Mena para conseguir esa victoria, que nos vuelva a dar otros tres puntos, una segunda victoria de manera consecutiva, y a ver si así el equipo va enderezando el rumbo y va presentando su candidatura para estar en esas posiciones altas de la tabla. El Nerva ahora mismo es décimo en la tabla con seis puntos, solamente dos partidos ganados en lo que llevamos de una temporada que ha sido, en cuanto al comienzo del Nerva, bastante incierta. Ahí juega Gordi, Gordi la ponía arriba para David Ramos, intentaba despejar Tero, el balón que queda suelto, otra vez David Ramos con Alonso, Alonso tocando para Vega, Vega y el futbolista Redo, que se hacían ahí un lío por la pelota, trata de jugar el equipo del Río Hombría. Juega, balón arriba, balón que se quedaba en el cuerpo de Gordi, aunque vuelva a jugar otra vez. Ahora es chino, chino con la pelota, tocando atrás, intentando salir de esa zona de su propio campo. El equipo del Santa Cruz es primer saque de banda. Hoy vemos algo más de público que en otra cita, evidentemente, el acto que ha habido con los chavales ha hecho que hoy muchos papás, muchas mamás, vengan a estar aquí con los niños, a disfrutar de una mañana de fútbol. Ahora ha habido falta sobre Cristian Morales, sobre el capitán del Nerva Club de Fútbol. Una falta que realizaba el futbolista Redo en la presión. Bueno, jugando el Nerva, vamos a ver, está Sergio, balón que llegaba, no pudo tocar Vega, vuelve a jugar el equipo de Rosco, aquí la estaba pidiendo solo en la margen izquierda Gordi, no lo ha visto su compañero Sergio, Sergio toca atrás, el balón tiene que... Cuidado, 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 el fallo, madre mía de mi vida, ese error defensivo del Nerva Club de Fútbol, que le ha podido costar el primer gol, se encontró un balón que casi era un regalo, creo que ha sido el dorsal número 9, Redo, y su remate, pues finalmente no acabó en gol, yo creo que es de milagro. Desde luego, pocas ocasiones se presentan así, y su entrenador ahora coincidirá con nosotros en que oportunidades como esas cuando juegas fuera, contra un equipo que en teoría es superior a ti, hay que aprovecharlas. Bueno, pues el primer susto ha sido para el conjunto local, para el Nerva Club de Fútbol, ese balón, ese regalo del cielo, que se encontró Redo, y que finalmente no pudo mandar a las mallas. Ahí la sacaba ahora Javier Vega, apoyándose el Nerva con Gualia, Sergio, Sergio la pone arriba, ¡qué buen balón para Anguera! Y tiene que salir el guardameta Juan Díaz, haciéndose con el esférico. Por cierto, temperatura, pues yo tengo hasta calor, créanme, con los días que hemos tenido, el día de perros, que estuvo ayer otra vez con lluvia, con viento, pues hoy ha salido sol, la verdad es que una temperatura ideal para jugar el fútbol. Ahí está Adessa, Adessa sacaba el centro, vamos a ver, es finalmente Chino el que tocaba, el balón, dice el colegiado que ha sido, es balón para el equipo de Punta Hombría. El partido que está arbitrado por el señor Raúl Benítez Antonio, Antonio apellido, Daniel González Vázquez y Rafael Maldonado Márquez, conocido de la afición en las bandas. Pocoa Adessa de cabeza, balón que se va otra vez fuera, Erba tiene que echar el balón al suelo, tener la pelota, ahí juega Chino, Chino la pone arriba, buscando a Pepe, juega Javi, el balón de Javi para Anguera, Anguera ahí en la margen derecha, toca con pierna izquierda, cambiando orientación de juego, balón para Gordi, Gordi con el esférico, lanzamiento de Gordi, no puede llegar a rematar a Anguera ese intento, ese centro chute de Gordi que ya llevaba peligro, Anguera se lanzó ahí con todo, a intentar impactar con la pelota y el saque de banda para los albicelestes. Va jugando Vega, balón David Ramos, se la lleva Chino, tiene que venir al corte Alonso, Alonso con Adessa, Adessa con Gordi que le devuelve de primera, saca con pierna izquierda tal como le venía el centro Adessa, y ahí juega el río Umbria, es chino, vuelve a perder muchos problemas para el equipo visitante en cuanto lo que es sacar el balón de ahí, balón que va a llegar ahora a Redo, Redo le acompaña a Pepe, también subía el jugador número 3, Donoso, se la queda Gordi, Gordi con el esférico, ahí volviendo sobre sus propios pasos, jugando con Alonso, Alonso un poco más atrás para iniciar la jugada por parte de Javi, Gaby con Anguera, Anguera, Sergio, Sergio al centro para Ale Alonso, puede haber falta, el balón que le cae a Redo, el árbitro no pito nada, y el lanzamiento de Redo, siempre lo hay más para el guardameta, Abel estaba pidiendo el Nerva una posible falta, que el árbitro del partido no pito. Cristian, David Ramos, que nos gusta David Ramos, chico que tiene una clase, un toque y una mente impropio para su edad todavía. Cuidado Alonso, Alonso tocando atrás para Javi, ahí intenta llegar Sergio, no puede impedir que el balón salga. Nerva sacará al equipo que hoy viste de rojo, estamos ya en el minuto 6 y medio de esta primera parte, esto no ha hecho más que empezar, los dos equipos intentando proponer su filosofía de juego, el Nerva que tiene que intentar echar el balón al suelo, tocar con rapidez, y ser fiel a lo que es su manera de jugar. Bueno, al otro balón que perdemos ahí, en una zona complicada, madre mía, cuántos errores la salida de balón que está haciendo que este equipo, desde el punto de hombría se esté encontrando con jugadas que prácticamente no espera. Ahora finalmente el lanzamiento de Benítez, se fue por encima del marco, pero hay que corregir esta historia. Lanzamiento de Cristian, ahí tocaba Sergio con Ramos, David Ramos que la ponía de primera, va a ser imposible que pueda llegar Sergio, la mandaba fuera, el carrilero era Huete, el que mandaba el balón fuera, será balón para el Nerva Club de Fútbol, los hombres que entrena Manolo Mena, Manolo Mena con quien estuvimos charlando esta mañana, y nos decía que el objetivo ahora era aprovechar estos partidos para intentar sumar puntos. Balón votando en el área, tiene que salir el guardameta Juan Díaz, se hace con el balón, y el portero, el cancerbero del equipo del Santa Cruz dando tiempo para que adelante en línea su futbolista. El saque ahora no fue bueno y el saque de banda para el Río Hombría. El equipo se llama Club Deportivo Santa Cruz de Punta Hombría, pero es Santa Cruz de Río Hombría, porque es su patrocinador. Bueno, vamos a ver ahí, David Ramos intentaba llevarse la gratoca a Vega, el balón para Anguera, vamos a ver Anguera si controla, lo hace bien como siempre, saca el lanzamiento, fuera. Anda que Anguera, anda que Anguera se lo piensa, es brutal, en cuanto puede, saca su pierna izquierda, que tiene un golpe verdaderamente certero. Jugando el Río Hombría. Ahí otra vez con muchos problemas para sacar el balón de atrás, ya hemos dicho y lo decimos con todo el máximo respeto, este equipo que es de nueva creación y está, es ahora mismo el farolillo rojo en la tabla, de ningún punto, el Nerva tampoco es que tenga mucho más, el Nerva ha ganado solamente dos partidos, lo que llevamos de campaña, por eso hay que sumar de tres en tres con urgencia, otro balón que perdemos, tiene que hacer falta Vega, en un primer momento el árbitro dejaba seguir, a ver si Chino se podía beneficiar de la ventaja, no hubo tal ventaja, falta para el Río Hombría, será balón para el equipo visitante, ahí casi a la altura de la línea que divide ambos campos. Balón arriba, el rechace que le cae aquí a Adessa, Adessa con Gordi, Gordi siempre bien, levantando, mirando, quien tiene al lado, deja para Vega, Vega otra vez para Gordi, este atrás, para Cristian Morales, Pinto, Cristian la pone arriba, el embrión es muy bueno, vamos a ver, si tocó en última instancia, no, estaba reclamando Gualia, que podía haber tocado el defensor, de Punta Hombría, pero no, el saque para, el equipo que hoy visita, este complejo deportivo, Antonio Galindo. Manolo Mena, está también reclamando, al asistente, el posible córner, ahí no puede llegar ahora Benítez, balón directamente, cuantos problemas, este equipo está encontrando muchos problemas, para salir, incluso su portero, a veces rifando balones, en esos saques de puerta, es Cristian, Cristian el envío bueno para Adessa, 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 intentaba irse de Donoso, el balón será para el Nerva, dando también las oportunas instrucciones, el señor, Antonio Redolosi, que es el míster, del equipo de Punta Hombría, seguimos con las protestas, está Cristian aquí, teniendo un debate con el asistente, debates que yo creo que no llevan a nada, pero, en fin, entiendo que cuando se está en el campo, se está con las pulsaciones por encima, pero hay debates, que son absurdos, el árbitro no va a cambiar de opinión, por mucho que le reclame, y esto es algo que ya, sobre todo un hombre con experiencia, como Cristian, debería de saber, de manera sobrada, juega el equipo de Punta Hombría, ahí tiene que venir al corte, Javi Fernández, ese balón, seguimos con el empate a cero, jugando el equipo de Punta Hombría, sol, que a veces cuando sale, cuando lo tenemos enfrente molesto, es por eso que hoy, nuestra cámara está ubicada, en una zona diferente, para evitar el contraluz, nosotros si nos ponemos aquí, estamos más al tanto, de los banquillos, los movimientos que hay, y demás, pero ustedes están viendo, la imagen que a la derecha, de sus imágenes, está jugando el Punta Hombría, y a la izquierda, el equipo albiceleste, del Nerva Club de Fútbol, y ahora balón, para el equipo de Punta Hombría, ahí van hombres, espigados como José, intentando incorporarse, a un posible remate, ahí ponen tocadita, al balón que le pudo llegar, al dorsal número 7, Pepe, intenta sacar el Nerva Club de Fútbol, balón dividido, a ver quién se lo queda, ese Ale Alonso, Alonso para David Ramos, David Ramos no fue bueno, el envío buscaba Anguera, vuelve a quedarse otra vez, el balón, ahora el Gualia, que la pierde nuevamente, ante la presión de Chino, Chino estaba protestando, al árbitro capital falta, exceso de celo de Chino, en el intento de recuperar la pelota, y es balón para el Nerva, aprovecha el Nerva también, para adelantar líneas, ahí la pone tocadita, para Ale Alonso, Ale Alonso con el esférico, busca el pase para Gordy, muy bien visto, Gordy saca el centro, vamos a ver si llega, Sergio, lanzamiento, no acaba de salir, todavía balón en juego, ahí estaba luchando, Adesa al final es, al final sale, sale ahora, Ale Alonso, que intentó mandar sobre su portero, para iniciar la jugada, se le fue la pelota, verdad que yo estaba muy cerca, si ha salido, totalmente, va a sacar, Manuel Donoso, ya sacó, lo hizo sobre, Redo, balón que lo juega el Nerva ahora, saque largo, vamos a ver, parecía que, se dormía la defensa, pero finalmente, el futbolista Uru, fue el que dejó, para que su portero, se hiciera con el balón, la pone arriba, la corta Vega, el Nerva recuperando fácil, el balón, muchos problemas, para el equipo visitante, en la construcción de juego, juega David Ramos, el Peque, que la pone ahí, para Agualia, Agualia acá al suelo, ese balón ahora, para el equipo de Punta Ambría, tiene que volver, rápido Vega, para hacerse, con el esférico, toca para Sergio, este intentaba de primera, para Ramos, al final, la vuelve a jugar, el equipo de Punta Ambría, ahí en la margen, izquierda, estaba pidiendo el balón, Pepe, y nada, se la saca el Nerva, otra acción, que no, representa peligro, para el conjunto, local, pero, sigo diciendo, que, hay, ciertas imprecisiones, ahí en la zona de atrás, que en alguna, si te pueden dar el susto, ahí está jugando bien, Uru, pone allí, a la margen izquierda, era, concretamente, Huete, el que no pudo, impedir, que el balón se fuera, por línea de banda, balón al medio, Ale Alonso, K al suelo, le pide disculpas, creo que es Benítez, que le ha, ha podido impactar con él, y atento, porque, hay cambio, hay cambio, Adesa, que parece que tiene algún problema físico, y Manolo Mena, pues, decide, hacer el cambio, sale en su lugar, antes que era, Adesa estaba intentando aguantar, tiene algunos problemas, y finalmente, pues lo más prudente, es quitar al chaval, que no se haga un daño mayor, bueno, pues, falta ahí a la altura de la divisoria, a favor, del Nerva Club de Fútbol, pone balón arriba, Cristian, intentaba llegar Sergio, con una chilena, ahora, es balón para, el equipo de Punta Hombría, estamos, en el 17 ya, de la primera parte, empate a cero, entre el Nerva Club de Fútbol, y el Club Deportivo, Santa Cruz de Río Hombría, juega, y buscan a Pepe arriba, el balón, uy, lo prolongó Cristian, menos mal, que estuvo atento, el guardameta, Abel, porque esa prolongación, hacia atrás, si te coge un poco, con el paso cambiado, representa mucho peligro, es lo que te enseñan, en la escuela de fútbol, despejar hacia atrás, nunca, balón, que juega Antequera, Antequera con Ale Alonso, Ale Alonso, tocando para Javi, Javi al centro, para Walia, Walia, el control, otra vez la pone ahora Javi, intentaba llegar ahí, los hombres de centro campo, el Nerva que vuelve a iniciar la jugada desde atrás, balón para Antequera, Antequera con el exterior, buscando David Ramos, otra vez Antequera, Ale Alonso, levanta la cabeza, ve como corre por banda Sergio, 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 llega, no, balón fuera de banda, bien Ale, bien Ale, bien, bueno pues, casi llegando ya a los primeros 20 minutos de este partido, que todavía tiene este resultado inicial, ahora se adelanta bien Cristian, Cristian se va de uno, de dos, balón otra vez dividido, ahí la trata de jugar el equipo de Punta Umbria, cuidado, ha habido ahí ahora un manotazo, de Ale Alonso, que le ha dado a Chino, ha sido totalmente fortuito, ha sido al estirar el brazo sin querer, Ale Alonso le ha dado a Chino en la cara, propio Ale Alonso rápidamente ha ido a disculparse con el futbolista de Punta Umbria, Sergio, Vega, Vega con Ale Alonso, parcela central tocando Ramos, Javi, la pide aquí en la izquierda Gordi, sigue David Ramos, David Ramos, ahí protegiendo, circulando el balón atrás, la pone para Anguera, vamos a ver, puede llegar Anguera, el toquecito de Anguera por arriba, gol, 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 no, fuera de juego, fuera de juego, la verdad es que el toquecito sutil de Anguera, había sido maravilloso, la definición de Anguera como siempre, muy bien, pero había fuera de juego previo, por tanto, jugada que queda invalidada, balón otra vez al centro, Ale Alonso, busca a Gualia, 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 ahora sí, Gualia sortea al portero, sigue, Gualia, gol, 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 del Nerva Club de Fútbol, gol de Gualia, qué bueno, el envío que le llega Gualia, sortea al portero, y con tranquilidad, con la debida pausa, pone el 1-0, ...en este minuto 20 de la primera parte. Nerva que ya había tenido alguna oportunidad clara, seria... ...y esta vez Gualia, con tranquilidad, con muchos pozos... ...después del regate supo amagar, aguantar ahí hasta encontrar... ...y poder alojar el balón en las mallas del equipo con tranquilidad... ...el Nerva se pone por delante, vamos a ver qué guión vemos ahora... ...a ver si esto sirve para que el equipo aún se encuentre más cómodo... ...y empieza a sacar el tarro de las esencias, ahora el balón que se lo lleva Chino... ...Chino la pone con el exterior, no puede llegar Redo, se la queda otra vez el Nerva... ...Es Vega que levanta la cabeza, le acompaña por derecha Sergio, Sergio la pone... ...para Anguera que le devuelve de primera David Ramos, toca atrás, otra vez Vega... ...balón para Cristian, Cristian al centro, vamos a ver ese Benítez... ...Benítez trata de irse de David Ramos y es juego detenido, es balón para el Nerva. ...pues en el 20 de la primera parte ha llegado este primer gol para el conjunto de Manolo Mena... ...bien, ahora Ale Alonso, también con tranquilidad, con nervios de hierro... ...Sergio, Walia, el autor del tanto, la pone a la izquierda para Gordi, el control no es bueno... ...lástima, porque si algo tiene Gordi es que hace controles absolutamente maravillosos y esta vez se le fue. Bueno pues... ...sacará de banda el Santa Cruz de Río Umbria... ...ahí, vamos a ver... ...a qué falta, no sé si que ha pitado falta... ...ahí ahora dialogando chino con el míster del Río Umbria... ...va a poner el balón en movimiento Donoso... ...juega con Güete del lateral izquierdo Donoso aquí en el derecho... ...Uru Tero en el eje central... ...ahí la pone Donoso... ...vamos a ver quién puede llegar... ...se la quita, intentaba quitársela Sergio de Fuerte Patadón... ...el envío ahora, el balón que le cayó... ...ahí al futbolista, creo que es Tero... ...del Río Umbria... ...y el balón sin problemas para el guardameta... ...del Nerva Club de Fútbol... ...en ese lanzamiento tímido... ...había sido el dorsal número 6, José... ...el del último lanzamiento... ...la presión del equipo de Punta Umbria... ...bien antejera, jugando para Ale Alonso... ...no hay que dormirse ahí en la zona de atrás... ...juega Alonso, tocando para Vega... ...Vega, hay que tocar rápido, hay que circular rápido... ...Vega otra vez... ...la pone para Anguera... ...Anguera, de ahí recorta... ...va a cambiar el juego... ...balón que tiene que adelantarse ahí... ...donoso... ...juega Cristian Pinto... ...Cristian Pinto... ...con la presión del futbolista... ...número 9, Redo... ...y es... ...saque de puerta... ...Cristian protegió con el cuerpo... ...ante la presión de Redo... ...venimos con el 1-0... ...ya entrando casi en el minuto 25... ...de esta primera parte... ...juega Vega... ...Vega... ...tocando... ...para Antequera... ...venía aquí a recibir Gordi... ...Antequera que sigue con la pelota... ...deja para Vega... ...la presión ahí en medio campo del equipo de Punta Umbria... ...balón ahora que no puede llegar Sergio... ...y es otra pérdida... ...que recupera otro balón... ...que recupera el Nerva... ...es ahora Anguera el que corre... ...llega ante ese huete... ...pero el balón es para... ...el Nerva Club de Fútbol... ...cuando va a haber cambios... ...en el equipo de Punta Umbria... ...va a mover... ...banquillo... ...el equipo que hoy visita este complejo deportivo... ...Antonio Galindo... ...está preparado para salir Guille... ...vamos a ver... ...cuando lo autorice el árbitro el cambio... ...juega Sergio... ...Sergio con Ale Alonso... ...ahí hasta dos hombres preparados en el... ...equipo de Punta Umbria... ...está preparado Guille... ...está preparado también... ...que no... ...este es luego el árbitro... ...venite... ...Galey... ...galey... ...vale pues es... ...Galey... ...el que está preparado junto con... ...el dorsal número 12... ...Guyille... son los cambios que hace el míster del punto hombría sale del terreno de juego ha salido el dorsal número 7 pp bueno pues a ver balón otra vez a la izquierda para gordi gordi que la pone y tocadita para que intentaba tentar a llegar a anguera que le desdoblaba en banda balón que ahí corre red o la defensa es para el defensor además hay falta del delantero del punto hombría era balón para el nerva que de momento está cómodo pero que no hay que fiarse yo creo que hay que intentar amarrar esto yo la vida en tarde a estar un segundo golpe de ella aún más tranquilidad juega javi javi con cristian cristian pone arriba para sergio bueno el control de sergio sergio con oposición al final venía desde atrás en la ayuda cual ya es balón para el punto hombría va a ser jose el que golpee ese balón ahí también a la altura de la línea que divide ambos campos tanto manolo mena como su segundo dando las oportunas instrucciones en defensa al nero para gestionar ese posible balón tocadito ahí el golpeo de jose buscando los hombres de arriba no pudo llegar a rubén ese balón para el nerva gordi gordi no puede llegar la intención era muy buena la ejecución no tanto pero la la visión de pase era muy buena balón arriba red lo que toca de cabeza se la queda vega vega poniéndola para ale alonso ale alonso que es un auténtico tirachinas mandando balón a un lado y al otro los desplazamientos largos de darle alonso de lo mejor que puede haber en esta categoría pero sin lugar a dudas es antequera antequera otra vez con alonso david ramos david ramos tocando circulando de un lado a otro el nerva tocando ahora bien el balón anguera con david ramos otra vez para anguera anguera deja para ale alonso a la derecha y tocó otra vez david y finalmente sergio que la pone atrás para ale le pide el balón anguera ale que saca el tirachinas ahora el balón se pierde directamente fuera el otro hombre sustituido del punto de hombría ha vencido urú por sal número 4 urú urú y pepe son los que habían salido estamos el 28 29 ya de esta primera parte seguimos con el 1 0 favorable a los locales juega anguera anguera que buscaba a sergio que ya le pedía la pelota y por intentando llegar al área buena hora cuidado no se puede perder ese valor hay presión alrededor o falta falta de red o red o ha caído al sueldo pero creo que es el que vamos a ver qué pita yo creo que la falta es del chaval de punto de hombría de red o aunque bueno puede ser que el balón para el nerva pondrá el balón en juego el nerva de fútbol que recuerden desde el 20 gana con gol de igual ya pero hay que hay que poner un poquito más que buscar la tranquilidad ante que era ahí el control de anguera anguera que ha visto adelantado al guardameta madre mía de mi vida lo que ha hecho anguera prácticamente desde su casa que pierna izquierda tiene anguera es espectacular es que con el rabillo del ojo ha visto que estaba el portero mucho más avanzado en su posición y bueno no sé no se la no se la ha clavado de de milagro córner ahí va ale alonso suben a un posible remate vega sergio cristian todo ahí aprovechando vamos a ver el balón que quedó corto la saca la defensa del punto hombría balón que le caiga anguera que le vuelva a pegar saca otro despeje el equipo visitante intentando quitarse el balón de encima ahora se la lleva muy bien red o red o red o red o red o tiene que venir absolutamente maravilloso al corte ramos que se va de dos de tres de cuatro que espectáculo de chaval que espectáculo de chaval ramos madre de dios Llegó al corte apagó el incendio el solo salió de uno de dos de tres pisaditas recortes de este niño tiene una calidad innegable este chico que sigo diciendo que es impropio que a veces juega y reacciona de una manera impropia para su edad que jugadón el que se ha marcado el chaval bueno va a tocar cristian hemos pasado ya la media hora de juego balón para ale alonso alonso levanta la mano indicando jugada le presionan sigue toca para antequera balón hacia atrás si no hay posibilidad de encontrar pasillo volvemos atrás volvemos a iniciar jugada que bueno ahora el envío otro pase largo vamos a ver si puede llegar gordi gordi que se llevó por delante hasta el banderín de córner será saque de puerta para el equipo que hoy visita el complejo deportivo antonio galindo va a haber cambio balón dividido muy bien ahora la acción del chino tocó guille hacia atrás también ha entrado ya otra vez urú y es el guardameta juan día cerqué la ponía arriba la vuelve a recuperar anguera ahora aunque el nerva la volvió a perder juega vamos a ver es lo que es calé y al suelo calé se pedía posibles faltas y el árbitro que se va para allá a hablar con el futbolista de punta hombría le estaba reclamando una posible falta era el chico calé y que había entrado antes y que bueno había cogido también una buena carrera ese dorsal número 19 con buenos gestos técnicos y a punto estado de poner en peligro la meta que hoy defiende abel finalmente no sabemos si se ha pitado la falta no es córner córner el propio calé y que es el que va a sacar desde la esquina la gala y la pide chino la pide veniste cuidado veniste ahí no puede llegar balón que queda dividido toca o llega a la zona defensiva de punta hombría balón otra vez para gale y gale y que se revuelve ahí ante el futbolista del nerva el nerva que está por delante pero que yo creo que tiene que seguir en su juego ha tenido oportunidades incluso para que el marcador fuera más abultado y sacando de banda el nerva vamos a ver si puede recuperar no es reclamaba la falta verdad que están protestones todos árbitro que ya se ha quejado de los las muchas apreciaciones que le están haciendo los jugadores ante lo que pita árbitro muy joven como suele pasar en esta categoría bueno pues está ahí van a sacar esta faltita ahí el baile en el área balón tocadito estaba creo que era pepe el que intentaba llegar a la despeja el nerva de fútbol el balón que llega aquí hasta la zona de uru uru que la pone para donoso donoso con pepe balón que juega chino chino intenta el pase no puede llegar guille la idea era muy buena y ese balón que vuelve a controlar el nerva cruz de fútbol ale alonso alonso tocando para gualia gualia de fuera adentro levanta la cabeza vuelve a tocar atrás balón para alonso alonso otra vez con javi aquí la pide antequera que está solo en la izquierda balón para david ramos david ramos otro toquecito allí a la derecha para sergio alonso tocando en la parcela central el nerva pide movilidad alonso ramos balón para anguera alejandro anguera levanta la cabeza qué bueno el balón para gordi tiene que salir el cancerbero juan díaz se hace con la pelota donoso el balón de donoso no era bueno lo pierde otra vez juega ahora estero otero dorsal número 5 apoyándose bien de primera le dio rubén para que juegue el equipo de punta hombría ahí puede llegar chino no al final le gana la partida a cristian alonso lleva el equipo de punta hombría ahora con más movilidad más incisivo también en la presión creando algún problema más pero el nerva toca y toca bien te va a ver 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 cristian mira cristian vale toca otra vez a la derecha anguera alejandro anguera con el exterior buscaba ya gualia la ventaja para uru uru mandando sobre su portero portero que se la quitó de encima literalmente huete también etero vamos a ver quién se queda con la pelota y finalmente balón que se va fuera del rectángulo de juego vale vale alejandro anguera si anguera que toca hacia atrás cuidado 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 madre mía de mi vida que al final nosotros mismos casi que nos creamos un problema que bueno el control de gordi vamos a ver finalmente la sacó el equipo de punta hombría aunque el esférico vuelve a estar en posesión de los albicelestes ahí tocó también de rubén juega ahora en la margen izquierda la ponen arriba para lo que le llega redó la parada bueno 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 el centro de guille le llegó a redó redó buscó el remate y el paradón de abel importante la parada de abel que se ha hecho daño desde luego por qué el pelotazo que se ha llevado ha sido tremendo vamos ese pelotazo me lo da a mí me tiro seis meses a bueno a zumo Bueno, pues ha tenido una clara, muy clara El equipo de Punta Hombría Para haber conseguido la igualada En el marcador Buena la acción de Guille para Redo Y el remate de Redo Que lo respondió con una buena intervención Abel Juega el Nerva ahora Parcela central, Alonso Toca atrás para iniciar la jugada Cristian, Cristian Morales Pinto el capi Balón al medio, llega Gualia Gualia con Vega, Vega la pone a la izquierda No hay nadie No hay nadie, toda la ventaja Será para Manuel Donoso Ahí va a presionar Gordi Donoso para Pepe Pepe levanta la cabeza Bien Gordi, bien Gordi Con mucho amor propio En el intento de recuperar la pelota Aunque finalmente el árbitro ha pitado, falta Yo creo que era muy rigurosa esa falta Balón que juega ya el equipo de Punta Hombría Es Rubén Balón de Tero Tero la pone a la izquierda Y no puede llegar Guille Entre Guille y Kalei Son los que están ahí en esa parte Bueno, antes el pase de Guille fue muy bueno Buscando arredo en ese remate Al que tuvo que responder Abel Con una importante parada Matinal del domingo Aquí en el complejo deportivo Antonio Galindo Hoy ya, sin lluvia Y sin viento Que estos días han sido para echar la cometa Ha sido algo tremendo Y bueno, pues Día para estar aquí Y disfrutar de una matinal de fútbol Claro que sí, hombre Saca de banda el equipo de Punta Hombría Y la tocó de cabeza Sergio No puede llegar Guille Balón de Javi Y falta Falta para el Nerva Vamos ya casi En los últimos compases De esta primera parte Estamos 41 y medio De esta primera mitad 3 minutos y medio Para llegar al final Más lo que haya que descontar La falta que la va a poner El Nerva en juego El baile ahí Entre unos y otros Cristian Que finalmente opta por el envío largo Anguera que no pudo controlar Tras prolongar de cabeza Jugándose ahí en la parcela central Tuya, mía Ahora la pierdo yo Ahora la recuperas tú Y finalmente falta Sobre Creo que es Guille De Punta Hombría Bueno, pues una primera parte En la que Es verdad que el Nerva Ha tenido sus oportunidades Pero que algunos errores defensivos También ha hecho De que el equipo de Punta Hombría Pudiese llevar a algunos La última la hemos tenido Hace unos minutos Con ese remate de heredo A sacar Ahí, balón Juega Bien Sacándolo bien Ahí ahora Ahora El envío no fue bueno Se la queda el Nerva Es Ale Alonso Ale Alonso Fuera de juego Fuera de juego Señalado Por el asistente Rafael Maldonado Márquez Se dio el fuera de juego Hay protestas Pero El árbitro El asistente En este caso Estaba muy bien colocado Bueno, pues juega Tero Uru Uru La pone arriba No va a llegar nadie El balón Se Se lo va a quedar Sergio Que juega para Vega Este con David Ramos David Ramos Anguera Anguera El envío sobre Alonso La puede recuperar El equipo de Punta Hombría Guille Guille la pone Vamos a ver si puede llegar Ahora Galei Galei Intentaba el recorte Es difícil Irse de un hombre como Javi Y el propio Javi Que la saca otra vez Para Ale Alonso Alonso La pone Vamos a ver si puede llegar Gordi No pudo llegar Y se la quedó Donoso Donoso Saca el centro Balón Que otra vez Recupera Ale Alonso Este con Sergio Sergio Tocadita Nos entiende ahora Con su compañero Se la queda Benítez Perdón Rubén Rubén Que tocó atrás Para que Uru La mande sobre su portero Juega Uru Uru Balón para Huete Y la ponía ahora Y se la queda Javi Javi El envío Y que pena Porque estaba solo ahí Gualia pidiéndola Y es fuera de juego Bueno Hay protesta del árbitro O hacia el árbitro O hacia el árbitro Había un jugador Que la dejó pasar Para no intervenir Y en el banquillo De Punto Ambría Estaban diciendo Que Que del primero Sí Y del segundo No Está también ahora Galei Reclamándole al árbitro El balón Ahora En el otro área Imposible Que coger Un Vespino Para llegar A ese esférico Cuando esto está ya prácticamente Finiquitado En su primera parte Hemos entrado en recuperación De tiempo perdido Recuperación de tiempo perdido En este primer episodio Del partido Juega Uru Para Donoso Donoso La tocadita por arriba Luchando con Antequera Es falta Falta de Donoso En esa pelea Con Antequera Partido De momento En Cauces De absoluta Deportividad Bueno pues Hace un rato Teníamos calor Pero Alguna que otra nube No sé yo Si es capaz De Desprender Alguna gotita Hoy no hay previsión De lluvia Pero estamos En una época En la que En cuanto hay Cuatro nubes Aunque no haya previsión Te puede caer Bueno pues Final de la primera parte Termina el primer episodio Del partido Nerva Club de Fútbol Uno Club Deportivo Santa Cruz De Río Umbria Cero Partido En el que han pasado Muchas cosas Nerva ha podido Tener más Diferencias A su favor También ha tenido Algún error Que le ha podido Costar caro En defensa Así que Lo que ocurre A la segunda parte Se lo contamos Bueno pues Todo listo Para que comience La segunda parte El segundo episodio De este Nerva Club de Fútbol Club Deportivo Santa Cruz De Río Umbria Bueno pues Nubes negras Que ahora mismo Acechan este complejo Deportivo Antonio Galindo Esperemos que no llueva Recuerden Al término De los primeros 45 minutos Gana el Nerva Javi Javi Fernández Ahí con Sergio Y de ese balón Que se va fuera Nerva tiene que Corregir Algunas cosas A veces Los errores En la salida De balón Y a veces Hay jugada Muy preciosista Muy bonita En la parte de arriba Pero luego hay que correr Hacia atrás Ha habido algún Contragolpe Con hasta 4 y 5 jugadores Del equipo contrario Hacia el marco Nervense Y eso hay que corregirlo Esas transiciones Ataque Defensa Son tan importantes Como las de defensa Ataque Bueno pues Balón que va a llegar Aquí a la zona De Uru Uru controlando La pelota Levanta la cabeza Se apoya En Güete Güete Tocando Ahí para Rubén Rubén la ponía Al centro Se la quedaba Alonso Otra vez Rubén Sobre El error Cometido por él mismo La pone a la derecha Balón para Pepe Pepe que se va Se va de fuera Adentro 1, 2, 3 Al final Tocó con su compañero Y es Balón que tiene que Embolsar El guardameta Abel Ante La insistencia En esa jugada De Pepe 1-0 Sigo diciendo Que es importante Que el Nerva Metiera un segundo Gol Que diera un poco De más tranquilidad Este resultado Es incierto Y ante cualquier error Cualquier mal rebote Cualquier jugada Pues se te puede formar Un lío apoteósico Juega Ale Anguera Ale Anguera Con Alonso 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 para Bueno Gualia Que recoge El rechace De la defensa Deja para Anguera Anguera con la izquierda Le pega Afuera Como le pega Mordida Buscando a veces Parábola A media altura Le pega desde cualquier forma Ahí ha podido estar En el segundo En el minuto Tres y medio Juega Guille Guille Intentaba irse ahora El balón Se lo queda A Kalei Kalei Que se va Se va Kalei El pequeñito Viene el cruce Cristian Pinto Escapará Gualia Es Javi Javi Fernández Que la echa fuera Porque ha habido un futbolista Que se había hecho daño Y ha habido una acción ahí Entre Sergio Sergio Huete Que finalmente parece que no Hay daños Se queja de la parte Posterior del muslo derecho Sergio Pero va a poder continuar Sin ningún tipo De problemas Javi Fernández Tocando para David Ramos Fernández Otra vez para David Ramos David Ramos La pone arriba Y corre Sergio Sergio Y Uru Uru llega Y es balón para El equipo de Punta Hombría Ahí estaba explicando Mena Que precisamente en esa acción El defensor Tenía ventaja Se ha puesto por delante Y en la carrera En el intento de Sergio De llevarse la pelota Cuando se Se lo ha llevado Y ha cometido la falta Bueno pues Un partido que yo insisto Está Bueno Absoluta deportividad La que está habiendo En este partido No llevamos ni una sola tarjeta Ni un mal encontronazo De momento Todo muy bien Esperemos que No se caliente Como hemos visto En otros partidos Sobre todo A tenor del resultado Que ahora mismo es Todavía un resultado corto Y a medida que vaya avanzando El cronómetro Pues Puede pasar de todo Bueno ahora Intentaba controlar Galey Que bueno es este chaval Que bueno es Este número 19 Del equipo de Punta Hombría Tiene movimientos interesantes El balón ahora Será para el Nerva Javi Fernández Javi con Sergio Sergio otra vez para Javi La pelota levantando la cabeza Buscando a Vega Vega presionado por hasta dos Se la llevó Guille Guille, Guille, Guille Atención ahora el balón Para Chino Y Chino ha tenido Otra oportunidad Encomiable Para haber puesto El empate Y es que es lo que decimos Es que el Nerva Ha tenido oportunidades Para meter más Pero ha tenido también Oportunidades en contra Para que Le hubieran empatado Como poco El partido Hay algunos errores Ahí en la zona de atrás Que son Vamos En fin Pues otra vez Que se ha vuelto a salvar Esta vez Chino No encontró el remate Y Vamos a ver el córner Vuela ya Balón por los aires Deja pasar Cristian El balón se pierde Será saque de puerta Estamos ya en el 7 De esta segunda parte Es que es lo que estábamos hablando Es que En una jugada de estas Un mal rebote Un error defensivo Que te aprovechan Es que Es que el resultado Es muy exiguo Juega David Ramos Que bueno David Ramos Parale Alonso Tiene que salir El guardameta Del Punta Hombría Balón que Será de banda Para el equipo Visitante No para el Nerva Perdón La echó fuera El guardameta Juan Díaz Sergio Aparece que esa nube Que amenazaba Se va Y vuelve a salir Otra vez el sol Juega Walia Que intentó ahí Acomodarse el balón Con el cuerpo David Ramos Balón para Ale Alonso Ale Alonso Balón que se queda Chino Chigues Chino 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 La pone hacia nadie Falta Hubo varios agarrones De Ale Alonso En un primer momento El árbitro aplicaba Ley de la ventaja Y finalmente Ante tal ventaja Que no hubo Pues pitó la falta De momento El señor Raúl Benítez Pues yo Lo estoy viendo bien No es fácil Aquí no hay bar Aquí no hay historias Es como para los que comentamos Partido Aquí no hay 100.000 monitores Ni 15 cámaras Balón 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 Bueno Balón ahora para El conjunto local Sergio 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 Para Javi Fernández Con algún riesgo Sigue Javi Fernández Ahora a punto de recuperar El equipo de Punta Hombría Otra vez Fernández Otra vez Que se estrelló en el cuerpo Que se estrelló en el cuerpo Del rival Y al final El saque de banda Para el equipo visitante Para este club deportivo Santa Cruz De Río Hombría Que es de Punta Hombría Repetimos Pero Río Hombría Es el patrocinador De este conjunto Saca Huete Huete ahí Con Guille Otra vez para Huete Huete con Galei Balón Tocó David Ramos Gualia Tuya Tuya Mía A ver quién se lo queda Se lo queda Ale Alonso Que no encontró Pase Y es ahora Otra vez El equipo Punta Hombría El que juega Cuidado con ese tipo de acciones Ahí intentaba correr Era Pepe ahora Balón Que se queda Al Nerva Alonso Qué buen envío De Alonso Y fuera de juego Fuera de juego De Gualia Hay veces Que buscamos También Lo más complicado Yo aquí en la posición Que estoy Y a veces veo Como En la margen izquierda Hay jugadores Que se hartan De pedir la pelota Y no lo ven Eso sí lo hace Muchas veces Ale Alonso Que tiene Ese tirachinas Esa capacidad De cambiar La orientación Del juego Bueno Ahora Balón dividido David Ramos Toca atrás Para Javi Javi para Vega Vega Ahí La pierde Le envío No es bueno La perdió Ante Galay Y hay falta Falta sobre el dorsal 19 Galay Tras falta Y tarjeta amarilla Esta vez para Vega Cartulina amarilla Y la verdad es que el chico El 19 Galay A mí me está gustando mucho No salió de primera hora Al partido Pero Su aportación Desde que está Está haciendo Tienen movimientos Pero que muy interesantes Va a sacar Rubén Va a sacar Rubén Rubén con la pelota Golpea Oh que bueno Ha visto ahí a Guille Va a atención Tuvo que venir Al corte Vega Bueno Cogió un poco ahí Desprevenido Todo el mundo Finalmente Creo que Era fuera de juego Era balón para El conjunto local Que sigo diciendo Que este resultado Es corto Es exiguo Que ante cualquier error Se te pueden escapar Tres puntos Javi La pone por arriba Para Vega Sergio Sergio Javi Otro balón que vamos a perder Otro balón que perdemos Es chino Envío de chino Para Galei Gol 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 Del punto Hombría Que coraje Me da tener razón A veces Mira que lo estoy diciendo Los errores Cualquier jugada Cualquier imprecisión Te pueden Hacer La igualada Bueno pues Minuto Doce De esta Segunda parte Galei Pone el empate A uno Partido Que ahora se complica Para el Nerva Club de fútbol Otra imprecisión En la salida Otro error En la construcción Del juego Va a haber cambio Sale Vega Entra Entra al terreno De juego Esto es una muy buena Noticia Abelardo Abelardo Está un tiempo Alejado De los terrenos De juego Por una Micro Rotura En el Aductor Y hoy Pues bueno A ver Si el chaval Pues empieza a tener Confianza Empieza a tener ya Ritmo de partido Abelardo Tocaba Sergio Gualia Balón Que se va afuera Será para el Nerva Estábamos con un partido En el que habíamos tenido oportunidades Incluso para meter más También para encajar alguno Y al final Pues Aquí estamos Cuando estamos ya en el primer cuarto De esta segunda parte Con un resultado Que otra vez Vuelve ahora el remate Danguera De cabeza Tuvo que parar Juan Díaz Pero aquí estamos ahora Con otro resultado Incierto Con tres puntos Que se nos pueden escapar Cuando son tres puntos Muy muy necesarios Ahora David Ramos No pudo Prosperar Está ahí Luchando Con el futbolista Creo que era con Otero Balón Que vuelva a jugar el Nerva Ale Alonso Saca centrito Anguera Fuera Otro cabezazo de Anguera Que se va ¿Cuántas ha tenido Anguera hoy? Dios mío Bueno pues seguimos Hay que seguir Hay que continuar A sacar El guardameta Hay Juan Díaz Apoyándose Su compañero Balón para Galei El autor del tanto Galei que tuvo una definición En el pase de su compañero Y bueno Se hizo el túnel Al portero Ahora Anguera Ahora Anguera Cae al suelo Se pedía posibles faltas Balón de Gualia Y escondía Esto ya es Zafarrancho de combate El que la coja Y ya está Vamos a ver Que se ha hecho falta Perdón Se ha hecho daño El futbolista Del equipo de Punta Hombría Esperemos que se recupere Aguántalo 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 A ver Vemos como venía aquí A hablar con Manolo Menagualia Que parece que tiene un pinchazo también En la zona Del muslo Aparte Del muslo Esperemos que no sea nada Dice que va a intentar aguantar Bueno pues A todo esto Seguimos con el empate a uno Estamos ya en el 16 Partido que se vuelve a poner otra vez Complicado partido Que se vuelve a poner Raro cuando hoy Yo creo que todos esperaban Que el equipo tuviera un partido Más o menos plácido Sin faltar el respeto Al equipo de Punta Hombría Que está haciendo cosas interesantes Que no ha dado por perdido El partido en ningún momento Y que se ha podido beneficiar incluso De muchos más errores Del equipo local Bueno Balón ahí Lo lucha Sergio Calzuelo No, falta pero para El equipo de Punta Hombría Falta a favor del Nerva Falta sobre Sergio Ahí juega Anguera 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 para Sergio Sergio la pone Gordi que intenta el control El control que es una hora fácil Indecisión ahora Gordi la pone por arriba Gol, gol, gol Fuera Bueno parecía que entraba Parecía que entraba Después de ese error Entre el guardameta y el defensa Se aprovechó Gordi La puso tocadita por arriba Aquí el efecto óptico Se engañaba Parecía que entraba Pero finalmente se fue Así que Habrá que seguir Juega El equipo Visitante El equipo que viste de rojo La recupera el Nerva Balón de Javi para Gualia Gualia aguantando ahí La embestida Balón para Anguera Fuera de juego Fuera de juego Aquí Aquí justo No, no me voy a mojar Evidentemente No estaba No era yo el mejor Hombre colocado No puedo decir Pero el árbitro Lo ha tenido claro Aunque vamos a ver No sé si ha pitado Una falta previa Y a todo esto pues Mena Ahí viendo Había falta previa El balón para el Nerva Esto puede ser una Buena opción Para Ale Anguera Se coloca una barrera De hasta tres Ale Anguera Preparado para tocar La falta Esto es sinónimo De peligro Ahí está Vamos a ver Va Sergio Finalmente El que le pega Raso fuera Bueno pues Finalmente Entre Anguera Sergio Le pegó Sergio Y ese balón De saque de puerta Para el Punto Hombría Le digo El Punto Hombría No es El Club Deportivo Punto Hombría Sino Este Santa Cruz Que tenemos hoy Este Club Deportivo Santa Cruz Río Hombría Juega David Ramos Vamos David Vamos David Ahí la corta Creo que es Urú 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 Mandándola sobre Su compañero La vuelve a recuperar El Nerva Balón para Alonso Que intentaba jugar De primera La vuelve a recuperar El equipo de Punto Hombría La pone arriba Ahí corría Ahí corría Creo que el arredo El balón Que lo vuelve a jugar El Nerva Vuelve a iniciar La jugada Es Abelardo Abelardo El control ahora De David Ramos Que se fue Pero Balón que juega En la margen derecha Sergio Hay falta Mano de Sergio El asistente Ha pitado Mano de Sergio Bueno pues Va a haber cambios En el equipo Rojillo Va preparándose Es el dorsal Número 8 Benitez Que va A volver a entrar En el terreno De juego En el momento En que El árbitro Lo indique Entra ya Ahí está Benitez En el terreno De juego Alón Es Guille Guille toca Atrás Con Güete La recupera El Nerva Ale Alonso Alonso Gol Gol de Anguera La primera Feita La segunda Pura La primera Se la para El guardameta El rechace Vuelve a impactar En Anguera Y finalmente Si cae El segundo Para el Nerva Plus De fútbol Minuto 20 Casi 21 Ya Anguera Pone El 2-1 Para el Nerva Bueno pues Vuelve un poco Las aguas A su cauce Nerva vuelve A recuperar El mandato En el marcador A jugada Ha tenido Su parte De fortuna También Demate de Anguera Lo paró El guardameta Juan Díaz Rechace Impacta En el propio Anguera Termina adentro En fin Bueno va a haber Cambios ahora Por parte De uno y otro Por parte Del Nerva Entra Dani Álvarez Se va A Wallia Y entran También ahora Dorsal Número 14 Abraham En el Río Hombría Bueno Abraham Bien entrado El que si entra Es Pablo Dorsal Número 15 Y ahora También El 14 Abraham 2-1 El Nerva Vuelve a poner Otra vez La báscula En su favor Pero No se confíen Que aquí Todavía queda mucho Ya lo hemos visto Antes Como un error Te puede Trastocar Todo Juega A ver El recién entrado Juega El envío De Guille Hay un futbolista Del equipo Visitante Que cae al suelo El árbitro Para para que sea Atendido Pero no ha pitado Nada En teoría O a priori No ha pitado Ningún tipo De falta Bueno pues Lo mejor De todo esto Que el Nerva Parece que ha reaccionado Rápido A lo que era Verse con el marcador Otra vez En igualada Lo otro Pues Que a ver cuánto nos dura A ver si ahora si Somos capaces De tener un poco De más cabeza De más temple De más Sacrificio También defensivo Que hay veces Que vamos arriba Y después Nos quedamos colgados Y no bajamos En la ayuda defensiva Y bueno pues Que un partido Son 90 minutos Y que hay que trabajar En todas las líneas ¿No? Bueno pues Se recupera El chaval Del punto Hombría Concretamente Redo El futbolista Que había quedado Ahí Tendido En el terreno De juego Está el árbitro Llamando la atención Al míster De Punta Hombría Que además Es el hombre Que ejerce también De asistencia Ante cualquier lesión David Ramos David Ramos Para Dani Álvarez Dani Álvarez Tocó en un defensor El balón se envenena Al área La tiene que sacar El equipo de Punta Hombría De fuerte Patadón Hemos puesto otra vez El marcador En franquicia Ahora hay que dar El golpe definitivo El envío de Gordi Se va a ir directamente Fuera Balón para el Nerva De buscar ese gol Que dé Tranquilidad En el partido Dani Álvarez Lanzamiento de Álvarez Fuera Buena la acción de Dani Y es Estamos ya llegando Al 25 De esta segunda parte Huete Huete La entregó Alonso Gordi Sergio Sergio con la pelota De tacón Que le envió Buenísimo David Ramos Intentaba ahí El recortito Y se la quedó El guardameta Juan Díaz Juan Díaz Que saca Pelotazo largo Toca de cabeza Cristian También Sergio Vamos a ver El propio Antequera Ahora el que se queda La pelota Antequera Con Alonso Alonso con la pelota Levanta la cabeza La pone para Dani Álvarez Dani Álvarez No pudo llegar a Anguera Álvarez que se anticipa Otra vez Ahora Gordi Gordi Álvarez Cae al suelo Huete Hay falta Falta sobre Huete A favor del Punta Hombría El balón Falta Para el equipo de Punta Hombría Está aquí Uru Es el que va a tocar Esta falta En la medular Buscando a Galé Cuidado con este chico Que es bueno Ahí va Galé Se va de Madre mía Que recorte Que balón de Galé El lanzamiento Se fue por encima Pero que tiene movimientos Muy buenos Este chaval El balón Que lo juega el Nerva Cristian Cristian Morales Balón para Gordi Se anticipa a Huete Balón otra vez Directamente fuera Va a sacar Daniel Álvarez Balón para Abelardo Abelardo El toquecito de Abelardo Arriba Viene aquí ahora Ale Alonso Se la queda A Galéi Otra vez Galéi Haciendo diabluras Deja para Guille El último en tocar El futbolista Del Nerva Es balón Para el equipo De Rojo El equipo de Rojo Huete Es el que Introducirá el balón Otra vez En el rectángulo De juego Está Huete Cae al suelo Era Creo que El futbolista Redo Balón Que se juega En el otro campo La recupera El Punta Hombría Aquí la toca ahora Abelardo Balón que Se quedaba Abraham Abraham Luchando hasta Entre dos jugadores Hay falta Falta sobre Abraham La falta Ahí la va a tocar Rubén Todos cogiendo posiciones En el área Uno en defensa Otro en ataque Rubén El que va A tocar ese balón Lo pone Buscaba No sé a quién La verdad es que El envío no ha sido muy bueno Ale Alonso Con Sergio Sergio la pone arriba Sergio Se queja De un impacto Se disculpa Chino El dorsal Número 11 Ahí Falta favorable Al Nerva Los minutos ahora Para el Nerva Pasarán despacio Para el equipo De Punta Hombría Pasarán muy rápido Pero desde luego El Nerva Lo que tiene que hacer Es intentar Asestar Golpe definitivo Balón para Antequera 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 Se apoyaba O intentaba Buscar a Sergio Balón Lo roba El equipo De Punta Hombría Cuidado Abelardo Tiene que retrasar Sobre su portero Se la quitó De en medio El guardameta Del Nerva Club de Fútbol Ahora se la lleva Cristian Morales Pinto Balón para Anguera Fuera De juego Posición Antirreglamentaria Pues fue bueno El pase Viendo ahí Ese desmarque De Anguera Pero que se quedaba En fuera de juego Sacará el equipo De Punta Hombría Que trata de estirar líneas Ahí Ahora se la come El rebote Dani Álvarez Se la queda Guille Guille Balón para Abraham Abraham con la pelota La pone para Galei Tiene que despejar La defensa del Nerva El balón Que le puede caer Aquí a Anguera Anguera La lucha Contra dos futbolistas Viene también Sergio Sergio Y finalmente La defensa Que se quita El balón De encima Balón para El conjunto Local Dani Álvarez Apoyándose En Abelardo Abelardo Retrasando A su portero Cuidado ahí Es Cristian Cristian Con Antequera El envío de Antequera No encuentra Destinatario Balón que se va afuera Me da a mí que Como esto Como el Nerva No meta Un tercero Que pueda sentenciar Este un poco Los minutos Finales Van a ser Verdaderamente Intensos Y estamos ya A 14 minutos Para el final Se está preparando aquí Lilu Para entrar en el terreno Del juego El asistente Que está Solicitando el cambio No lo ha visto El árbitro Estaba de espaldas A la jugada Se está pidiendo cambio Ahora sí Cambio se realiza Se va Antequera Va a entrar Lilu Miguel Antequera Es el Miguel Antequera El que sale Del terreno De juego Y entra Lilu Y ocupará También esa posición En el carril Izquierdo Cristian Cristian Envío Largo Anguera Control Bueno de Anguera Buscando a Gordi Tiene que llegar Güete Pero Se queda Gordi con el balón Y la parada De Juan Díaz El despeje De Güete Se lo quedó Otra vez Gordi Y el lanzamiento De Gordi Con la izquierda Lo solucionó Juan Díaz Con una parada Abajo Abelardo Abelardo Balón dividido No llega Güete Si llega Gordi Va Gordi Hay falta de Güete Agarrón de Güete Te hemos visto A ver si ha sido claro Estamos ya en el 33 De esta segunda parte Ya cualquier error Para uno y para otro Empieza a ser Definitivo Si el Nerva marca un tercer gol Casi está decidido Si el punto Hombría Marcara Esto se pone Bueno Ahí está Ale Alonso Ale Alonso Balón tocadito A las manos De Juan Díaz Juan Díaz Saca rápido Raudo Veloz Para que el equipo De Punta Hombría Inicie jugada Pero ahí Entre David Ramos David Ramos El que se hace con la pelota Toca para Ale Alonso Ale Alonso Se revuelve Vuelve hacia atrás La pone para Abelardo Abelardo ante la presión La deja Para el guardameta Otra vez Ale Alonso Alonso tocando Con Dani Álvarez Bien Sacado ahora El balón Por parte del Nerva Es Ale Anguera Que con un regatito La pone ahora A la izquierda Para la incorporación De Gordi Gordi con Cristian Cristian no encuentra Destinatario Su pase Se la queda El equipo de Punta Hombría Cae el suelo El futbolista Chino Hay falta Favorable Al Río Hombría Hay cambio preparado Aquí en la banda Del Nerva Cruz de Fútbol Está preparado Iván Prieto Para saltar Al terreno del juego También El balón Ahí esa falta Ahí La parcela central La va a tocar Uru Y hay cambio Se vale Alonso Va a entrar Iván Prieto Alonso Por Prieto La falta Que la va a sacar Uru Ahí la pone Vamos a ver Que puede llegar Abraham De hecho Llegó Abraham Tocó Se impone Gordillo Gordillo Y Galei Luchando por esa Pelota Y es balón Para el Nerva Gordi deja Para que sea Daniel Álvarez Ganando así Algunos segundos Al cronó Al cronómetro Al cronómetro Bien Buen Agüete Balón tocadito Es bueno Bueno Es bueno Ahora Sergio Para Anguera Anguera El lanzamiento De Anguera Bueno Lanzamiento ...desde uno y otro a punto estuvo ahora... ...de beneficiarse de ese error... ...el dorsal número 9, Redo... ...juega Abelardo, Abelardo, envío largo... ...ahí saltaba Sergio... ...toda la defensa ahora, Uru... ...de golpe, hacia atrás... ...esto ya parece front tenis... ...balón otra vez para Uru... ...Uru buscando a quien pasar... ...la toca atrás, bueno, se lo da el balón Anguera... ...gol... ...gol, gol, 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 gol... ...de Anguera... ...error clamoroso... ...de la defensa del Punto Hombría... ...que entrega el balón al enemigo... ...y ahí está Anguera... ...que ese tipo de regalos... ...pues como que no los suele perdonar... ...bueno pues, 3-1... ...esto ya sí parece... ...que puede ser definitivo... ...esto ya puede ser... ...la clausura a un partido en el que sigo diciendo... ...que quizás hemos sufrido más de lo que esperábamos también... ...bueno pues ese error desde luego... ...tremendo del defensor... ...que era Uru... ...el que mandaba el balón atrás... ...y se lo regaló Anguera... ...y claro, Anguera un tipo... ...abezado en este tipo de acciones... ...este... ...estos regalitos no los suele perdonar ¿no?... ...ahora va a haber cambio... ...precisamente... ...el bigoleador... ...en el día de hoy Anguera... ...se va... ...y deja a su sitio a Juan... ...buen partido de Anguera como siempre... ...las que ha metido... ...las que ha tenido... ...pases que ha dado... ...en fin... ...una pierna izquierda magistral siempre... ...bueno ahora Juan para Gordi... ...no pudo impedir que saliera... ...balón que se va fuera de banda... ...será saque para el equipo de... ...del Santa Cruz de Río Ubría... ...que bueno vamos a ver cómo reacciona... ...ahora será complicado ¿no?... ...dos goles por detrás... ...todo parece indicar que este equipo va a seguir... ...con un solo punto... ...en la tabla... ...bueno pues... ...estamos ya... ...en estos minutos... ...en los que uno dice que esto ya... ...pues no se puede escapar ¿no?... ...evidentemente... ...también hay una... ...frase muy... ...utilizada en el fútbol ¿no?... ...que... ...en este deporte todo... ...puede pasar... ...que... ...fútbol es fútbol hasta el final... ...eh... ...o como decía Luis Molovni... ...los partidos duren 90 minutos... ...pero me ya parece casi... ...pues sería... ...muy complicado ¿no?... ...que el equipo de... ...de Punto Ambría hoy pudiera... ...ahora mismo ya poner... ...o quitar algún punto al Nerva Club de Fútbol... ...en este partido... ...Nerva que con esta si finalmente se consuma... ...va a sumar... ...una... ...segunda victoria... ...de manera consecutiva... ...después de ganar en el partido atrasado... ...al Club Deportivo Santa Bárbara... ...hoy si lo hace serán... ...segunda... ...victoria consecutiva... ...antra ahora Donoso... ...que estuvo en la primera parte... ...en el carril de... ...derecho... ...Donoso... ...entra también el dorsal número 5 Tero... ...en fin... ...cambios... ...ya en estos minutos finales... ...del partido... ...cuando hay falta que va a votar... ...Cristian... ...Cristian la pone arriba buscando el corazón del área y... ...tentaba prolongar Sergio... ...se la queda... ...precisamente Tero que acaba de entrar... ...el balón que pone arriba... ...se lo quedaba aquí Iván Prieto... ...es Galéis... ...Galéis... ...que está siendo yo creo que... ...pues la mejor noticia... ...de estos chavales de Punta Hombría... ...desde que está en el campo... ...balón ahí que luchaban unos y otros... ...David Ramos con Gordy... ...Gordy... ...tiene que despejar... ...la defensa... ...del equipo costero... ...saque de banda... ...que va a poner en juego... ...Dani Álvarez... ...Dani Álvarez con... ...Javi... ...Dani... ...David Ramos... ...David Ramos... ...balón para... ...Javi Atranca y Barranca... ...y el remate... ...y el gol... ...de Sergio... ...jugada ahí un poco... ...enrevesada por la banda derecha... ...que termina con ese centrito ahí... ...al corazón del área... ...y ahí aparece Sergio... ...para hacer... ...el 4-1... ...ahora ya sí... ...como diría aquel... ...pescado vendido... ...con este gol de Sergio... ...que jugador tan importante es Sergio... ...la labor que hace Sergio... ...en contención... ...se tiene que jugar atrás... ...es un tipo... ...que hace marcaje férreo... ...con una veteranía... ...espectacular... ...arriba a porta... ...tiene buen toque de balón... ...muy bueno Sergio... ...sin duda alguna... ...bueno pues... ...ya el equipo de... ...Punta Hombría... ...que estará esperando... ...que esto pase lo antes posible... ...juega Galeica al suelo... ...falta favorable... ...al equipo visitante... ...intentaban buscar... ...rápido... ...posible pase... ...hay que volver a sacar... ...y bueno pues ahí está... ...preparado Rubén... ...para... ...golpear esta... ...falta... ...se van arriba... ...algunos hombres... ...quedan aquí en zona defensiva... ...tanto Otero como Uru... ...toca Rubén... ...pone arriba... ...le queda José... ...el lanzamiento se va... ...puede llegar Galei... ...aquí en la... ...van de izquierda... ...Galei... ...Huete... ...Huete saca el centro... ...con la izquierda... ...despejaba... ...Sergio... ...le cae aquí... ...a José desde lejos... ...balón que juega Dani Álvarez... ...se va de uno, de dos, de tres... ...sigue... ...suma y sigue... ...Dani Álvarez... ...pase con el exterior... ...para Sergio... ...Sergio la pone arriba... ...ahí corre Gordi... ...va a necesitar casi... ...una moto Vespa... ...balón que se pierde... ...por línea de fondo... ...pues a todo esto... ...con el 4-1... ...y estamos ya... ...en el 43... ...no creemos que el árbitro... ...prolongue mucho porque... ...de otra cosa sería prolongar también... ...la agonía de los chavales... ...que están deseando ya que acabe también... ...el equipo de Punta Hombría... ...juega Gordi... ...Gordi un recorte, dos... ...se mete entre... ...cuatro... ...deja para David Ramos... ...David Ramos también amagaba... ...el disparo... ...la despeja... ...la defensa del equipo visitante... ...balón que se va afuera... ...estamos ya a menos... ...de dos minutos... ...para el final... ...minuto y medio... ...partido que como siempre... ...les llevamos... ...a través de nuestras pantallas... ...de Onda Minera... ...Radio Televisión Nerva... ...y que... ...partido que pueden ver... ...cuantas veces... ...eh... ...lo consideren... ...en nuestra página de YouTube... ...Onda Minera YouTube... ...ahí tienen todo el contenido... ...de nuestra televisión municipal... ...evidentemente... ...las retransmisiones deportivas... ...que además son... ...bastantes seguidas también... ...vaí... ...balón... ...arriba... ...balón que le puede llegar a Donoso... ...Donoso... ...tienta ese sombrerito... ...ante Dani Álvarez... ...balón que va a despejar Javi... ...quitándose el balón de encima... ...le puede caer a Sergio... ...vamos a ver si puede llegar Sergio... ...el despeje del defensor no es bueno... ...Sergio que finalmente... ...Luche se queda con la pelota... ...le pega Juan... ...el lanzamiento de Juan García... ...se lo quedó el guardameta... ...el guardameta Juan... ...de Juan a Juan... ...no... ...bueno... ...Cristian Morales... ...Cristian... ...David Ramos... ...David Ramos para Gordy... ...eh... ...perdón para Lilu... ...Lilu... ...Lilu... ...que es el hombre... ...que está jugando... ...el van de izquierda... ...Pero... ...Maliá... 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 ...Línea... 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 ...Maliá... ...Otero... ...Bueno pues esto está... ...prácticamente acabado... ...ahora mismo entramos... ...en el 90 de partido... ...va a haber cambio... ...un futbolista del... ...equipo de Punta Hombría... ...que está tocado... ...es... ...eh... ...concretamente... ...Otero... ...y deja su lugar para Abraham... ...pero que estaba... ...ha salido renqueante... ...y por eso pues... ...ha metido Abraham... ...bueno pues... ...esto... ...acaba en este preciso instante... ...deciamos... ...que no iban a prolongar mucho... ...la agonía... ...del equipo... ...que ahora mismo va por detrás... ...en el marcador... ...victoria importante del Nerva... ...eh... ...4-1... ...a favor del equipo local... ...que suma... ...segunda victoria consecutiva... ...y bueno pues ahora... ...a la próxima semana... ...intentar ganar también... ...en Triguero y seguir... ...sumando puntos... ...nada más... ...hasta una nueva cita deportiva... ...gracias... ...y hasta otra... ...hasta otra...